¿Qué es Jason Leonardo Mesa Salles? Empecé en la música a los 15 años y permanezco en la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Mi meta es alcanzar almas para Cristo a través de la música. Mi primer tema, Filipense 413. Para mí es una gran bendición cerrar este año 2020 con cuatro temas. Y estoy muy agradecido con todos ustedes que me brindaron su apoyo, especialmente mi familia. Los amo bastante, les deseo un feliz Navidad, disfruten con su familia. Les mando un fuerte abrazo desde lejos y también les deseo un próximo año nuevo. Me despido con este último tema, Testimonio. Tamo activo. Todos nos miramos al espejo y de eso yo no me quejo. Tengo a Jesús y lo reflejo. Muchas gracias por su consejo. A Jesús debo declamar, a Él siempre voy a adorar. A Memo, ¿quién debemos de amar? A Jesús, tú siempre tienes que escuchar. A Jesús, pendiente de lo que voy a hablar. El mundo no es lo mío, papá, a mí no me conviene. Yo sé lo que se vive, lo que el mundo tiene. Para papi, ahora mismo yo me voy a identificar. Fue a la corte y me enfrenté cara a cara con el fiscal. Luego me dijo que el caso mío le tenía de ganar. Mi Cristo, bro, milagro, eso estuvo espectacular. Espectacular, ah, ah, chequeate esto. Cómo es que veo, cómo es que veo. A Memo, Cristo, ¿por qué no estamos primero? Cuando empecé a cantar yo empecé de cero. Mi único Dios, el Caballero. Voy a cantarle, a adorarle su nombre, glorificarme. Va a guardarme, guíarme del diablo, va a alejarme. I do and I know you do, specific we do, believe in God, ah. Trust me, you already know me. I'm still focused on Jesus, so he called me. I'm not the famous, God bless all the haters, you hear me. Ah, ah, ah. Todos nos miramos al espejo y de eso yo no me quejo. Tengo a Jesús y lo reflejo, muchas gracias por su consejo. A Jesús debo declamar, a él siempre voy a adorar. Amemos, ¿quién debemos de amar? A Jesús, tú siempre tienes que escuchar. A Jesús, pendiente en lo que voy a hablar. Como dice Apóstol Pablo, todo lo puedo en grito que me fortalece. Entre más me busca Jason crece. Una vigilia hasta que amanece. Con grito mi hermano aún no permanece. Estamos duro, era un chamaquito inmaduro. Dios conoce lo presente, también el futuro. Y eso a ti mi hermano yo te lo aseguro. Y con Dios yo me siento más seguro. Ahora sí, analice cómo la ve y no canto al revés. Si alguno está en grito, nueva criatura es. Jason se manda otra vez. Como dice Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Comportará mi alma y yo siempre con calma. Ah, 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 ah. Amanteo 2020.